Hola, buenas noches a todos. Miren, a ver, es que tengo una idea en la cabeza para hablar con ustedes, para meditar lo que estuve pensando durante toda la semana, y es sobre la esperanza, la suerte y la mala suerte. Muchas veces perdemos la esperanza por tonterías, porque en un momento de la vida nos va mal económicamente, porque en un momento de la vida nos pasó algo que nosotros pensamos que es algo súper, súper grave, nos chocaron, se rayó el coche, etcétera, etcétera. Bueno, es una pequeña mala suerte. Sin embargo, no pensamos en las cosas que sí podemos hacer para crear buena suerte. La mala suerte existe, es verdad, que te pasan cosas malas, pero la mayor parte de esas cosas malas son remediables. La verdadera mala suerte es perder la salud. ¿Por qué lo digo? Porque lo veo. Cuando ves a una persona de 32 años, que en una cuestión de minutos, o una hora, o dos, que estaba con la familia comiendo, y a la dos está en el hospital, en coma, falleciendo, te das cuenta de lo frágiles que somos y de lo corta que es la vida. O por ejemplo, cuando ves a una persona muy joven, con un tumor maligno, cerebral, que no es infrecuente en nuestra profesión, que solo tiene un año de vida para disfrutar de su familia, de sus hijos o de los seres queridos que estén a su lado. No, esa es una mala suerte. La verdadera mala suerte que sí existe es no tener salud. Sin embargo, todo lo demás, lo material, todo lo que puedas conseguir en la vida, se puede crear. La buena suerte se crea ayudando a los demás y al mismo tiempo se ayuda a uno mismo, con generosidad, con respeto, intentando hacer bien las cosas, lo mejor que puedas hacer. No es necesario que seas el mejor en algo, sino que seas la mejor versión de ti mismo. No es una frase muy trillada, pero es verdad. Es mejorar todos los días para lograr conseguir objetivos, no solamente profesionales, sino como personas sobre todo. En la familia, con tus seres queridos, con la gente que te rodea, con la gente que está a tu lado, el vecino de al lado, el extraño que pasa al lado de tu casa y le saludas. Ser una mejor persona, ser una mejor versión, es lo que necesita la humanidad para que todo esto vaya mejor. La buena suerte existe, pero se tiene que crear. La mala suerte existe y viene sin querer. ¿Cuál es la verdadera mala suerte? La que no se recupera, la salud. Si no tienes salud, no tienes nada. Y pregúntele a esa persona que tiene millones, millones, millones de euros, ¿qué daría? Porque si tuviera una enfermedad maligna y usted tiene un cáncer que se muere en un año, ¿qué no daría a esa persona para vivir seis meses más de lo que le dijeron? Lo daría a todos. Es así que cuando te vengan cosas malas, momentos malos, situaciones malas, aparentemente gordas o aparentemente irresolubles, que pienses que realmente es un momento. Y como yo siempre digo una frase de un cuento corto, esto también pasará. Lo malo pasa, lo bueno también. Por eso siempre hay que tener la mentalidad de ver las cosas de forma global. Creer en uno mismo, creer en los demás, trabajar en equipo, en la familia, porque es un equipo, con los amigos y, sobre todo, también en tu trabajo, por supuesto. No somos personas o individuos que estamos diseñados para vivir solitariamente. Tenemos que interactuar con los demás y a través de esa interacción crear nuestra buena suerte, siempre con esperanza y con esperanza para nosotros y para todos. Nunca olviden esto, la buena suerte se crea, está en nuestras manos, está en nuestro poder y la mala suerte pues te vendrá cuando te tenga que venir la muerte o peor, que estés inválido, sin salud y que no puedas hacer lo que quieras hacer de tu vida en ese momento. Así que tenemos los días contados y disfrutemos de todos nuestros amigos, familiares, de todas aquellas personas a quien queramos. Adiós y buena noche a todos. Un besito.